El gobierno de China-Taiwán, a través del embajador Jaime Ching-Mungwu, realizó el tercer desembolso de 500 mil dólares a Nicaragua en apoyo al proyecto de asistencia humanitaria para la población afectada por los fenómenos naturales y sanitarios. El proyecto es ejecutado por el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, SINAPRED. Gracias a los fondos realizados, se han beneficiado a 53 mil 142 familias vulnerables en sitios de emergencia. En el segundo desembolso se financió habituallamiento básico entregados a 40 mil 161 familias afectadas por el paso de los huracanes Eta e Iota en la costa caribe. El embajador de Taiwán en Nicaragua, Jaime Wu, dijo que es un prólogo a una época muy complicada que significa tormentas y huracanes y que las consecuencias de los fenómenos naturales, por eso es el momento oportuno para ser solidarios con las familias afectadas o propensas a las consecuencias de los desastres y emergencias sanitarias. Agregó que hacen la entrega de un fondo para ejecutar este proyecto de atención humanitaria para la población afectada por los fenómenos naturales y sanitarios y que Taiwán ha apoyado hace más de 10 años los proyectos regionales a través del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.